jajaja no se esta haciendo lo precioso que imareis sabios que imareis sabios que imareis sabios que imareis mami que imareis hay pista quien es la vida? ultima vez lo vestido es que el le propuso hacer un desi hacer desi tiene que tomar tambien claro porque este se pone esto va a final quien fue quitenle el pombo a esa mujer oien eso de propano oien eso de propano oien 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 quien es la mía esa quien es la mía que tu la propusiste para un desi lo acepto proponiste proponiste no lo propusiste proponiste proponiste pero lo acepta propusiste lo acepto pero que amiga me esta hablando la que tu hablaste la hablamos en el día esto es un trillo no te conocía cabrera tu en la cuja con el no 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 no